así es, yo sé que el caldito va a salir bien rico hola amigos como están pues el día de hoy voy a preparar un delicioso caldo de alberja pues acá tenemos alberja seca o vamos a sacar mira acá están así son mira cuando ya están secos, ve, vamos a sacar mira así vamos a chilejar, ahí sale mira así están cuando son sequitos las alberjitas, así son mira, no hay mucho pero vamos a conseguir ahí está, son blanquitos bonitos, ahí está, ve, así así, y ve todas las alberjas que tenemos aquí, así son, así chiquititos son pero son bien grandes, mira, ve, y ahora sí conseguimos este tanto, mira, ahí está, ahora sí a empezar, vamos a cocinar, vamos donde fue, vamos a ver, vamos a ver, sabes que ya estamos donde nuestro fogón, ojere, y acá tengo mi ollita, ya tiene agua, ojuma, aquí tengo mi tostadora, ojinsuke, ya está calentadito, ahora aquí cosa lo que vamos a hacer, vamos a poner alberja seco aquí, pero yo voy a cocinar a mi estilo, a mi forma, aquí yo me preparo, ahí está, parece eso más. Ahí está, ahí está, y ahora sí, ahí está el fuego, tiene que enacatar bien, chévere, listo, vamos a mover con este palo, vamos a subir así, ¿ves? Y acá tengo agua fría, frío es, y acá tengo mi papa, mi cebolla, mi apio, mi zanahoria, y luego vamos a traer carne. Ya bueno, mira, escuchen, escuchen. Ve, así como revientan las alberjitas, mira. Todas las alberjitas ya están estrelladas, mira. Mira, su cástara, miren, miren, están reventaditos. ¿Ve? Así es, yo sé que el caldito va a salir bien rico. Sí, ya está bien jamposuda, vamos a echar aquí, ¿ves? ¿Ve? Así. Vamos a poner una más. Listo. Igual, esto se va a reventar. Igual también está reventando, unos que escapan, vamos a colocar de nuevo. ¿Ve? Así nomás, aquí está la alberjita, o alberja, yo me entiro, así nomás, de esta manera nomás. También se hace segundito. Pum, 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 ya está ya, ya no hay. Ahora sí, echamos. ¿Ve? Pues que amiguitos, ya empezó a hervir mi olla. Oh, bien, muy poco. Vamos a poner sal, un hayo y sal gusto. Como ya está herviendo, vamos a poner carne, este cordero, y en el mara de guchiche. Ahí está. Vamos a mover también esto. Ahí voy a poner cebolla. Voy a picar en cuadritos. También pueden partir a dos y poner ya así, pero yo voy a poner así, picaditos, encuadraditos. Ahí está. Ya, eso nomás. Y ahora sí, tiene que hervir eso. Me voy a dejar ahora ahí. Mi olla ya está herviendo. Oh, ya está bella que nos vamos a poner. Acá tengo zanahoria. Voy a poner así, partí a dos, nomás. Y tengo apio. También voy a colocar o voy a poner. Ahora sí, acá tiene que coser bien. Mi albergita ya se remoja de esta manera, mira. ¿Ve? Vamos a mover así. Mira, ¿qué tal? Y este para que remojamos al agua es para que salga la cascarita. Mira, así ya va a salir, mira. ¿Ve? Así un poco más falta todavía. Mientras yo voy picando papa. Ahí está mi papa. Vamos a picar en cuadritos. Ahí está, Cristian, ahí está. Así. ¿Ve? Así no me dio mi cocino, Carlos, de alberja. Alberja. Ya, acá tengo mi papa picado. Vamos a poner la olla. Sí. Y ahí tiene que coser bien cocido. Ya vamos a esperar porque vamos a cocinar con bastante fuego también ya. ¿Sabes qué? De alberjita ya le he sacado su cáscara o bien su silpe. Ahora sí voy a poner a este ollita. Ahí está. ¿Ves? Así. Ahí va, acá quería. Ya listo. Acá vamos a hervir unos 10 minutos más. Y ya va a estar listo el caldito. Ya. Ahora sí, en este lado vamos a abrir cebolla y ahora sí ya le puse mi sartén. Ahora sí vamos a cortar nuestro cebolla con ají. Vamos a echar un poco de aceite. Acá tengo una cebollita. Así vamos a picar. Vamos a dejar el sartén. Ahorita, ¿eh? Así. Oh, wow. Firtar así. Ya ves. Vamos a mudar así, así. El caldito ya está por coser. Ya, mi cebolla ya está. Ya está, está, está. Aquí está el mi ají molido. Oh, wow. Aquí ya está. Vamos a poner al sartén. Este se llama wow. ¿Qué? En Aymara se llama wow. ¿Qué? ¿Qué? Listo. Un poquito más se vamos a hervir y ya va a estar ya. Ya está. Ya va a estar listo. Y wow. ¿Qué? O así, frito. Este es para caldito. Vamos a poner cuando le caldito ya va a estar listo. Ahí vamos a poner. Y ahora sí ya está cociendo nuestro caldito. Ahora sí vamos a destapar. Vamos a poner orégano. No mucho, poco nomás. Ahí está. Vamos a poner ají. Lo que hemos dejado. Ahí está. Listo. Ahí está el caldito. Sí, bien delicioso. Miren. Ahora sí. Vamos a servir. Nuestro plato. Un liujar también. Aymara se dice liujar. Ahí está carne. Ahí está. Este caldo. Al ver caldo. Ahí está. ¿Ve? Bueno. Si quieres más, también te lo pones. Si no quieres, no. Bueno, este platito se acompaña con tunta cocido, que se cocina en vapor. Bueno, con eso es bien delicioso, bien rico, ¿eh? Pero el día de hoy yo solo he preparado solo caldo de alberja. Porque mi tunta no está remojado. Bueno, es igual. Es rico nomás, también solo. Mira. Bueno, amigos. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, pues, amigos. Y chau, chau.